Blockbuster y Game Rush te invitan a participar en la segunda carrera Disney 2012. ¡Está a punto de arrancar y no te puedes quedar fuera! Participa en una de las tres categorías, 10 kilómetros, 5 kilómetros y la caminata familiar de 2.7 kilómetros. La fecha, 18 de marzo. El arranque, en el Paseo de la Reforma, frente al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Búscanos en www.totalrunning.com Y recuerda que Blockbuster es el principio de un buen momento.